Bueno, creo, perdón, creo que tenemos... Esto no funciona. Bueno, creo que tenemos unos minutos para preguntas y respuestas, por favor. Gracias. Quisiera hacerle una pregunta. Sí, ya, ya, funciona. Bueno. Siendo un importante frente opositor, ¿cómo se preparan para evitar la hegemonia con la que el presidente ha pretendido continuar gobernando? Perdón, no la escuché muy bien. Sí, es tan amable. Disculpe. Siendo un importante frente opositor, ¿cómo se preparan para evitar la hegemonia con la que el presidente ha pretendido continuar gobernando, el presidente de Ecuador? Bueno, yo creo que lo importante que tiene que reconocer el gobierno ecuatoriano es que existe una sociedad que está inconforme con la política gubernamental. El gobierno puede decir que tiene un 80, un 90%, entre comillas, de aceptación. Yo creo, y soy mucho más realista, porque voy a ver cuál es la opinión de esa sociedad. Y esa sociedad dice, cambio, transformación, no opresión, no cortar las libertades, no afectar los derechos, no tomar parte de esa manipulación perversa de la justicia para perseguir a quien opina diferente. Entonces, yo creo que esa sociedad en la actualidad está presentando un rechazo a la política del gobierno del señor Correa. Y ese rechazo puntual, lo que le está diciendo al gobierno es, rectifique señor, no estamos de acuerdo. Aquí hay que aclarar un punto, porque en el contexto internacional se está hablando de que las fuerzas de la oposición son unas fuerzas, y el gobierno lo dice permanentemente en esta campaña de desinformación, son unas fuerzas que tratan de causar un rompimiento constitucional, un rompimiento de la democracia. No es así, señores. Lo que dice el pueblo es que ya estamos cansados, estamos hartos de que se explote a ese pueblo, de que sus libertades no sean respetadas, y sobre todo, de que se deje de un lado tanta corrupción imperante en nuestro país. No sé si con eso contesto su pregunta. Muy gentil, gracias. Yo la verdad que quiero felicitar a este grupo de expositores, que realmente me ha emocionado mucho oírlo, comparto lo que ustedes han expresado, pero yo siento que los que están liderazando esta franquicia del socialismo del siglo XXI, que son los Castro, del Centro de Estudio de Ciencias Políticas y Sociales, ahora acogidos a la cuestión del ALBA, siguen en su agenda contra Colombia, contra Estados Unidos, contra España, y nosotros seguimos aquí sin una agenda. O sea, si nos dan un golpe, contestamos, nos dan un golpe, contestamos, pero no tenemos una agenda, no nos unimos, como usted dice, no estamos unidos para enfrentar a esta agresión contra la democracia. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Esto tiene que salir de aquí, a través de los medios, a través de una serie de cosas, porque realmente ellos están ganando la batalla. Ahorita están enfrentados, están deteriorados, pero tienen una agenda. Y mientras nosotros estamos aquí desesperados, porque cada uno de nuestros países, yo soy venezolana, está pasando lo que está pasando, ellos están sobre Colombia, sobre España y sobre Estados Unidos, porque no es que es sorpresa todo lo que nos está pasando aquí. Aunque mi hijo, yo estoy agusteadísima, pero mi hijo me dice, mamá, cuando se acabe este país estamos todos listos. Bueno, pero la verdad es que ellos tienen una agenda que la han seguido con mucha demencia. Yo sé que los Castro y el Centro de Estudios de Ciencias Políticas son la cabeza de esa franquicia y el ALBA es la organización que nos expresa. Pero yo quisiera, ¿cómo vamos nosotros? Porque esto está pasando, nosotros no tenemos agenda. Sí, no, tal vez permítame que le manifieste lo siguiente, no es que no existe una agenda como tal, quiero poner dos aspectos que son fundamentales. A ver, el primero, recuerde usted que en Venezuela, su país, existe un foro muy importante, no solo de tipo venezolano, sino regional, me refiero a Uno América, y usted sabe a qué me refiero, que es un estamento que ha ido aglutinando a un sinnúmero de organizaciones. Pero más que Uno América, el foro de Buenos Aires, que es un contrapeso al foro de Sao Paulo, es el que verdaderamente está marcando las pautas y está abriendo este abanico de posibilidades de qué hacer en América Latina con relaciones de socialismo del siglo XXI. Yo creo que hacia allá debemos de apuntar. Porque, si es verdad lo que usted me dice, hay una ventaja estratégica. ¿Pero por qué es la ventaja estratégica? Por la cantidad de recursos que tienen estos estados, porque cada uno de ellos se apoya indirectamente, pero eso responde a una franquicia del foro de Sao Paulo, donde dice claramente, señores, una vez que tomemos un país, vamos ampliando la red. Y lo que han hecho acá, primero, fue Venezuela, y Venezuela tenía, tenía, entre comillas, el potencial económico para abastecer a toda América Latina y abastecer indirectamente a cada uno de estos gobernantes. Vean el ejemplo de Argentina, el ejemplo de Brasil, el ejemplo de Bolivia, el ejemplo de Ecuador, el ejemplo de Nicaragua, el ejemplo de Cuba. ¿Desde dónde Venezuela comenzó a votar todos esos recursos para cambiar las conciencias de esas sociedades? Yo creo que estas iniciativas tienen que continuar. Este esfuerzo que ha hecho la Senaín es un esfuerzo pequeño, es un esfuerzo de un grano de arena que se tiene que hacer. Y nosotros apoyaremos cualquier tipo de iniciativa regional en donde se oriente todo el esfuerzo de estas sociedades a destruir, frontalmente lo digo, a destruir este socialismo del siglo XXI. Muy gentil. Bueno, miren, es muy importante para la gente democrática ser autocríticos, pero ser autocríticos no puede conducirnos a la autoflagelación. Realmente, el socialismo del siglo XXI y estas monstruosidades no están ganando la pelea. Están metidos en un lío muy grande. Sus factores de apoyo, sus plataformas de apoyo, están pasando por unas crisis terribles. China está viviendo, China que era una plataforma de apoyo, está viviendo una situación sumamente difícil. Rusia que era una plataforma de apoyo, está viviendo una situación sumamente difícil. Entonces, bueno, y así podemos decir, y Siria, bueno, Siria está en una situación de franca disolución como país. Libia, todos estos eran bases de apoyo del socialismo del siglo XXI y de todas estas estrategias disolventes a las cuales tenemos que enfrentar. De tal manera, pues, que debemos ser autocríticos, no podemos ser complacientes con nosotros mismos, tenemos que entender que es cierto que hay que mejorar la coordinación entre las luchas de nosotros, pero no podemos caer en el pesimismo de creer que estamos derrotados. Yo creo que ellos realmente, bueno, imagínense ustedes, uno de los políticos más despreciables del continente, que era Lula da Silva, o que es Lula da Silva, está pasando en este momento por una situación terrible. La señora Kirchner va a salir del poder sin pena ni gloria, es decir, todos los factores de apoyo que ellos tenían realmente se le han resquebrajado. Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer es, primero, ser autocríticos. Segundo, preservar la unidad interior, en Ecuador, en Venezuela, es decir, preservar la unidad porque la unidad es básica para el desarrollo de cualquier estrategia, bien sea una estrategia de movilización popular, una estrategia electoral, cualquier estrategia que sea pertinente. Y, desde luego, disponerse a luchar. Nos está pasando una cuestión terrible, y es que la gente, algunos por comodidad, otros por astucia y otros por simple cobardía, están dejando de luchar y no se dan cuenta que esta lucha es vital para la preservación, para la salvación del destino democrático de nuestro país. Pero tenemos razones de peso para lo que podríamos llamar un prudente optimismo. Coronel, buenas noches. Raúl González, de Ecuador, ya con un poco más de 30 años de aquí, pero siempre con mucho cariño en mi país, en Ecuador. La pregunta que yo quiero hacerles es que ya escuché parte de la otra noche, la posición de las Fuerzas Armadas. Ustedes básicamente lo que dijeron es que las Fuerzas Armadas no reaccionarían negativamente, no dispararían en caso de una revuelta, pero en sí lo que se dio a entender es que la ciudadanía tendría que reaccionar y las Fuerzas Armadas serían observadores. Yo les voy a hacer, pero la pregunta no es esa. El asunto es, en Venezuela, las milicias bolivarianas están presentes. Eso no existe en Ecuador y yo recuerdo que ustedes leyeron un artículo en el que eso era una probabilidad en el futuro. Si eso se diera en Ecuador, si eso se diera, las Fuerzas Armadas se quedarían también como observadores. Nada más en esto, pese a que son los que tienen las armas y son los que nosotros hemos confiado para que nos defiendan, eso es la primera pregunta. La segunda es, aquí, en este país donde vivimos, en este país, si usted desea un arma, es muy fácil, es un proceso de usted portar un arma. Hoy en día esto es imposible en Ecuador, es una situación muy difícil. Yo recuerdo, y les pregunto, cuando yo vivía allá, había los comisariatos de las Fuerzas Armadas. Para los militares era muy fácil conseguir municiones. Hoy en día para los civiles es imposible. ¿Cómo se defienden mis compatriotas? Veo que en Guayaquil motociclistas que van de a dos paran a vehículos y los asaltan. Y esta gente no tiene con qué defenderse. Mi pregunta es, ¿cómo se defienden mis compatriotas? ¿Qué tienen que hacer? ¿De dónde se consiguen las municiones? Hoy por debajo de la mesa. No sé, y con esto les agradezco mucho. Muchas gracias. Hay una diferencia kilométrica entre las Fuerzas Armadas de Venezuela y la de Ecuador. Las Fuerzas Armadas de Venezuela están totalmente contaminadas por la corrupción. Chávez les llamó a que también manejen la cosa pública y les dios verde para que se hagan millonarios. La corrupción es permanente. El ejemplo de Diosdado Cabello, incluso involucrado en el narcotráfico. Parte del cartel de los soles. Y vean ustedes, ustedes conocen más que yo, cuánta gente, digamos, de la cúpula militar está envuelta en corruptelas, en negociados. La negociación de las armas, en primer lugar, Chávez compró 5 mil millones de armas a Rusia. Luego Chávez compró 3 mil 500 millones. Es un negociado de por medio. Es decir, están totalmente corruptas. Al interior saben que hay un servicio de inteligencia organizado por Cuba para que denuncian los compañeros militares que de alguna forma pueden cuestionar al régimen. Hace poco fueron juzgados oficiales de la Fuerza Aérea Venezolana acusados justamente de estar, digamos, complotando contra el régimen. Esa fue la información que recibimos en el Ecuador. No ha habido espacio en el Ecuador para que se formen las milicias populares como en Venezuela. Que es una fuerza paralela que organizó Chávez a su servicio con mandos cívico-militares. El prestigio de las Fuerzas Armadas, no lo digo yo, lo dicen las encuestas. Después de la Iglesia, el prestigio que tienen las Fuerzas Armadas, ahí están los guarismos. Es una institución respetada, querida y admirada. Por eso quieren manipularlas, por eso quieren, digamos, las ofende y las provoca Correa. No asiste, claro, se llena la boca diciendo que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. No va casi nunca a las ceremonias militares. En alguna ocasión dijo que había ido a una unidad militar y vio odiosas diferencias porque los oficiales tienen un casino, la tropa tiene otro. Comen en vajilla de cerámica los oficiales. Yo le dije, tanto por los medios como un artículo mío, que no somos odiosas diferencias, sino jerarquía. En Cuba hay jerarquía, en los militares, en Rusia hay jerarquía, en China hay jerarquía. De manera que yo creo que las provocaciones que ha venido, digamos, haciendo Correa, si bien es cierto, ha ido de alguna forma ofendiendo porque no solamente eso, hay varios proyectos. Primero, por ejemplo, mediante una reforma a la ley de personal dejó de firmar los decretos ejecutivos de los oficiales. Es una ofensa. Es una ofensa. Asimismo, en la misma reforma a la ley de personal obviaba a los edecanes. Yo fui edecán del presidente del Congreso. Entonces, no quieren testigos que les moleste. En realidad que nosotros, los militares de servicio pasivo, hemos organizado la Confederación de Militares de Servicio y estamos cuestionando a los mandos. Hemos escrito cartas abiertas de los mandos para que reaccionen los mandos. Pero sabemos que al interior, en los diferentes niveles de mando, realmente hay un rechazo, digamos, a las políticas del gobierno de Correa. Hace unos pocos meses salieron tres generales, dos del Ejército y uno de la Fuerza Aérea. Generales jóvenes, el de la Fuerza Aérea, que incluso es casado con una prima hermana mía. Él se acercó hoy en diciembre a decir que realmente está desmotivado, cuestionándole al mando que no defiende la institución. En fin, recién en general de un año. Eso evidencia que al interior de las Fuerzas Armadas no están conformes. Por eso es que tiene, digamos, ese recelo, Correa, de no asistir, por ejemplo, a las ceremonias militares de los cuarteles. Se ha hecho alguna visita, lo ha hecho, pues, en forma muy esporádica. De manera que yo creo y tenemos confianza en las Fuerzas Armadas del Ecuador, que su historia, su tradición, su origen, un origen popular, no son de élite ni han sido corruptas, ni han sido como las Fuerzas Armadas, digamos, del cono sur, que represoras. Es decir, tienen una aceptación luego del triunfo del CENEPA. De manera que yo creo que estas Fuerzas Armadas profesionales, democráticas, siempre resultará un valladar, resultará una muralla para este tipo, digamos, de cambio, como sucede en Venezuela, especialmente del socialismo, patria o muerte, hemos dicho, y no nos vamos a cansar de decir, que las Fuerzas Armadas deben estar subordinadas al poder político legítimamente elegido por el pueblo de las armas, pero no alineados en el proyecto político de ningún gobierno, porque las Fuerzas Armadas se deben al Estado, se deben a la Nación. Yo creo que no, no sé si haya contestado su pregunta. Una pregunta más. Bueno, refiriéndome a lo que dijo el señor Alexis Ortiz, me parece muy interesante el trazar un panorama de debate ante lo que está ocurriendo y ya es tan visible sobre lo que busca la hegemonía de la destrucción del continente. Me parece muy interesante lo que ya viene haciendo un expresidente como Sebastián Piñera. No solamente, ayer ha hecho unas expresiones muy interesantes, habla ya de la destrucción de Chile, ya por un pequeño grupo de personas, ya ante lo que fue el mirado económico y todo lo que conocemos de Chile. Siendo un expresidente, parece que tiene mucha valía, mucho peso, y creyera que falta activar justamente esos mecanismos en el resto del continente. Quizás no tenemos tan buenos referentes, pero quedan algunos. Creo que Lilian Tintori, la esposa de Lopoldo López en Venezuela, empezó con una buena campaña, una estrategia, tratando de enfrentar este peso moral, ya que no los dejaban entrar a Venezuela, después a visitar a Lopoldo López. Creo que falta mucho esa parte, activar esos líderes regionales, esas reservas morales que aún nos quedan por ese lado. Y, por otro lado, me preocupa mucho justamente, si estamos reclamando injusticias, me preocupa muchísimo ante el acercamiento de Cuba con Estados Unidos, este esfuerzo por quedar en impunidad partiendo de los gastos, y que evidentemente es lo que buscan el resto de tiranías de la región, al intentar perennizarse en el poder, mantener esta impunidad. Y creo que realmente ese es el talón de Aquiles de ellos. Quisiera saber qué estamos haciendo a nivel regional, como un esfuerzo regional, por pedirles rendición de cuentas sobre violación a los derechos humanos e injusticia a estos tiranos. Que creo que realmente les empezaremos realmente a mover los hilos, ya una vez que nos unamos en esos fines. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién quiere comentar sobre esto? Bueno, lo primero es que uno debe preguntarse, ¿qué puedo hacer yo? Si, como decía el presidente Kennedy, no pregunte lo que puede hacer tu país por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. Si cada uno de nosotros ahora tiene, se ha visto potenciada su posibilidad de hacer cosas, porque existen las redes sociales. Entonces, multiplicar estas ideas, promover este debate, es algo que puede hacer cada uno de nosotros en particular. No necesita meterse ni en un partido, ni en un medio de comunicación social. Cada uno de nosotros puede trabajar en esa dirección. La verdad es que en el último año, sobre todo en los últimos meses del 2014, y en lo que llevamos recorrido el 2015, se ha brotado una gran solidaridad con todos nosotros, con Venezuela, con Ecuador. El presidente Piñera, el expresidente Pastrana, el expresidente Uribe, el expresidente Fox, Felipe González, José María Aznar, Mario Vargas Llosa, Calderón. Es increíble la cantidad de expresiones de solidaridad que han aparecido en los últimos meses. La prisión arbitraria y abusiva de Leopoldo López y Antonio Ledesma, por ejemplo, ha tenido una solidaridad mundial interesantísima. Hace dos o tres días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decretó que el gobierno venezolano debe regresar de Radio Caracas Televisión a sus legítimos dueños. O sea, que están ocurriendo cosas, es muy peligroso que nosotros nos dejemos agobiar por el pesimismo, porque eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo quiere, primero, que nos llenemos de odio, que nos llenemos de rabia porque la rabia embrutece. La rabia nos prone bruto. Que nos llenemos de odio para que seamos semejantes a ello. Para que no actuemos impulsados por motivaciones de amor, sino por motivaciones de odio. Entonces, contra eso tenemos que luchar. Claro, nosotros somos, bueno, en el caso mío, que soy católico, pero nosotros somos cristianos, partimos de esa premisa para nuestra lucha. Que no es una premisa religiosa, es una premisa, digamos, doctrinaria política. Y en segundo lugar, ellos quieren sembrarnos el pesimismo. Que creamos que ellos son invencibles, que no se puede hacer nada, que estamos derrotados, que no vale la pena. Vamos a quedarnos en Estados Unidos, vamos a meternos a gringos todos, vamos a ser felices aquí, y que nuestros países se jodan porque no se puede hacer nada. No se puede hacer nada, ya eso es de ellos. ¿Entienden? No hay nada que nosotros podamos hacer. Contra ese flagelo hay que luchar. Contra ese flagelo hay que luchar. Y cada uno de nosotros individualmente lo hace. Yo escribo por lo menos dos o tres artículos a la semana contra el castrochavismo. ¿Entienden? Le llegan a miles de personas. Esa es mi pequeña colaboración. ¿Entienden? Pero debo hacer una precisión muy importante para que quede claro. Los demócratas del continente, los opositores democráticos del continente, queremos salir del castrochavismo por la vía democrática y constitucional. Eso tiene que quedar claro. Porque Correa y Maduro andan diciendo por allá que nosotros andamos promoviendo golpes de Estado. Eso es mentira, los golpistas son ellos. ¿Entienden? Nosotros queremos que la salida sea pacífica y desde el punto de vista del costo social y del costo de vida humana y de vidas humanas sea lo más barato posible. ¿Entienden? O sea que nosotros no estamos promoviendo ni violencia, ni golpes de Estado, ni guerras civiles. Ellos sí están dispuestos a llevar a los países a una guerra civil si es necesario para poderse mantener en el poder. Esa es una cuestión que queda perfectamente clara. Entre otras cosas, porque fíjense ustedes, ellos tienen el trabajo de espionaje, a ellos se los hace el G2 cubano, que el gobierno cubano es muy malo para resolver problemas, pero es muy bueno para el espionaje y para la propaganda. Entonces siempre están viendo a ver que uno dice en este tipo de reuniones para que después Maduro o Rafael Correa pueda decir allá, no, el coronel Pazmiño dijo que los militares iban a salir a la calle, o Alexis Ortiz dijo, no, no, no. No, nosotros no estamos diciendo, los militares nuestros son militares democráticos, responsables y constitucionalistas. Yo quisiera contar, yo quisiera un segundito. Sí, yo quisiera contar a lo que dice Alexis. Yo creo que hay que tener optimismo, porque miren Ecuador, las últimas elecciones seccionales, fue derrotado en el bastión político del país, la capital, con todos los mecanismos, con todo el dinero, con toda la propaganda, el alcalde anterior Barrera, que era del régimen, fue derrotado. En Guayaquil, digamos, se ratificó el liderazgo de Jaime Nebot, en Cuenca fue derrotado otro bastión de Alianza País, lo mismo en la provincia del Oro, frontera con el Perú, fue derrotado el alcalde y el prefecto. En Machala. En Machala, el alcalde y el prefecto, que era del partido de Alianza País. Es decir, ya tienen temores, porque están perdiendo la hegemonía. Mire, ha convocado una enmienda, y le estamos exigiendo, o que anule las enmiendas estas a la Constitución, para perinizarse en el poder, ¿verdad? O que convoque a una consulta popular. Si él cree que tiene una mayoría, ustedes creen que, viven todos los días consultando, midiendo a través de las encuestas. Si estuviera en la seguridad, como cuando nos despete en la cara de decir, uno protege usted, gáneme las elecciones. ¿Sabe decir? ¿Qué? Permanentemente lo dices. Ahora le hemos dicho, convoque a una consulta. Si cree que usted tiene, digamos, el favor, digamos, de la voluntad del pueblo. Se niega, se niega, porque sabe que va a ser derrotado. De manera que le digo, yo estoy de acuerdo con Alexis, que tampoco puede, digamos, tener, debemos tener un espíritu derrotista. Le estoy dando, digamos, con datos en el Ecuador. De manera que este momento, mire, la sola convocatoria al paro nacional que hicieron los indígenas, la sola, hace un año, jamás podía cualquier ciudadano del Ecuador hablar del paro, peor cerrar una carretera, porque inmediatamente era acusado de sabotaje y terrorismo. Varios de los compañeros están ya sentenciados con cuatro o ocho años. Acacho, un dirigente que es asambleísta indígena, Shoar, está, digamos, sentenciado a doce años. Es decir, este momento, yo creo que es el momento preciso para seguir presionando, seguir presionando. La voluntad popular tiene que fortalecerse. De manera que yo creo que nosotros tenemos mucho optimismo, no solamente porque cuando me preguntan qué hacen los militares en el Ecuador, yo les he contestado qué hacen los civiles. Porque la caída, las tres caídas, tanto de Abdalá Bucarán, de Maguadi, de Cordero Gutiérrez, es la fuerza de los ciudadanos. Y en el momento preciso, lo han dicho las fuerzas armadas, nosotros no vamos a masacrar al pueblo. Nosotros no somos represivos, el problema es usted. Y le quitamos el apoyo, como ha sucedido en las tres caídas. Y acabe de recordar aquí la frase de Bolívar, maldito el soldado que apunte sus armas al pueblo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los panelistas, a ustedes por estar aquí con nosotros esta noche. Y el Instituto de verdad está muy agradecido que ustedes estén aquí. Y a usted, con él, y a usted, y a ti, y a Alexis. Un abrazo, hermano. Muchísimas gracias por todo. Gracias, hermano. Muchas gracias, Pablo. Muy bien. Gracias.